Brujería, encantamientos, conjuros, pases mágicos, maleficios, sortilegios, hechizos... Muchas son las formas que puede adoptar la magia, algunas de ellas probablemente ficticias. Engaños, fraudes, trucos... ¿Pero existe realmente la magia? ¿La magia auténtica? La respuesta es... En este vídeo vamos a demostrar que la magia existe. Bueno, no lo voy a demostrar yo, lo va a demostrar Dean Radin. Cuando un científico afirma que algo es imposible y debe ser silenciado, incluso cuando existen pruebas que lo demuestran... Ya no hablamos de ciencia, se trata de una muestra de cientifismo, un pensamiento dogmático que cree que la estrecha interpretación que nos ofrece la cosmovisión científica actual es infalible. Claro, si eres demasiado racionalista y solo aceptas la visión de la ciencia convencional, bueno, a lo mejor no te gusta este vídeo, aunque bueno, yo te invito a que lo veas hasta el final. Desatados, desatadas, en este vídeo quiero hablaros de este libro, Magia real, de Dean Radin. Dean Radin es científico jefe del Instituto de Ciencias Noéticas. Dean Radin también es un estudioso de los fenómenos psíquicos, habitualmente objeto de estudio de la parapsicología. El Instituto de Ciencias Noéticas se dedica al estudio de la conciencia, pero también pone su énfasis en ese espacio en el que confluyen o pueden confluir la ciencia, por un lado, la ciencia más ortodoxa y más rigurosa, con la conciencia, o con la experiencia interior, podemos decir, para el desarrollo de todo el potencial humano y muchas otras cuestiones. Realmente lo que se propone Dean Radin, y lo lleva haciendo durante toda su trayectoria, creo, es, digamos, demostrar que estos fenómenos realmente existen. Tradicionalmente todo esto se ha conocido como magia. Porque ¿qué es la magia realmente? Una definición posible sería esta. Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Tradicionalmente existen tres categorías de magia, según este libro. Una sería la fuerza de la voluntad, sería algo así como la influencia de lo mental sobre el mundo físico. Otra categoría sería lo que llamamos adivinación, es decir, la percepción de acontecimientos distantes en el espacio y en el tiempo. La tercera sería lo que se llama tradicionalmente teurgia, es decir, interacción o comunicación con entidades no físicas. Claro, lo que Radin trata de hacer es explorar la magia desde una perspectiva basada en evidencias científicas. Claro, las preguntas que se plantean son, ¿es posible estudiar la magia empleando principios y métodos científicos? Al menos hay evidencias o se demuestra que los métodos científicos pueden emplearse para explorar estas tres categorías de magia. Y de hecho, la literatura científica recoge muchos, muchos, muchos experimentos en relación a todo esto. Claro, suena mejor a los ojos de la ciencia, a los ojos de los científicos, decir o hablar de experiencias psíquicas, que hablar de magia, evidentemente. La magia se supone que es algo ya superado y perteneciente al mundo antiguo. Sin embargo, los experimentos realizados por Dean Radin y su equipo son realmente sorprendentes en este sentido. Claro, hay muchas dudas, mucho escepticismo. Evidentemente, los científicos ortodoxos no aceptan estos hechos en muchas ocasiones. Hay sospecha constante, una sospecha bastante amplia. Se admite que es algo que no es real, pero eso básicamente yo creo que se debe, y según apunta Radin, a la cosmovisión científica actual, o a que nuestras creencias o nuestros presupuestos están anclados en esta cosmovisión científica, digamos convencional y comúnmente aceptada por todos. También la incertidumbre se debe a que, por supuesto, aquí está involucrada la conciencia. Yo diría que es el ingrediente fundamental en todos estos elementos, en todos estos experimentos, y en todos estos fenómenos. Y claro, la conciencia no es algo para lo cual se tenga una respuesta clara y definitiva a día de hoy. No sabemos qué es, estamos lejos de saberlo todavía. Hay muchas interpretaciones, muchas visiones. Es el núcleo neurálgico, digamos, de todo este asunto. El gran desafío es esta cosmovisión científica comúnmente aceptada. Según Radin, bueno, pues estamos en una tendencia hacia la transformación de esta cosmovisión. Tendríamos tres supuestos claves, que son, digamos, los cimientos de esta cosmovisión, que serían el supuesto del principio de realismo. El realismo, el hecho de que, bueno, pues hay ciertas cosas que son reales y otras cosas que no lo son. Solo es real lo que se puede medir, captar, tocar, palpar. En fin, otro supuesto sería el supuesto de localidad. Es decir, las interacciones entre estos elementos de la naturaleza o entre estos elementos de la realidad son locales a través del contacto físico, a través de fuerzas que se transmiten. Y el tercer supuesto sería el principio de causalidad. Y es evidente que estos tres supuestos, a día de hoy, al menos en determinados contextos, tienen ciertas limitaciones, evidentemente. No se cumplen en todas las condiciones, en todas las circunstancias. Otra posible cosmovisión, o una cosmovisión alternativa, sería aquella en la que la conciencia es fundamental. De esto ya hemos hablado en este canal también. Y hay un tema interesante en el libro, y es que, claro, la magia hunde sus raíces en el esoterismo. El esoterismo, en Occidente al menos, ha tenido un recorrido a lo largo de los siglos. En el libro se hacía un repaso de esta tradición. Algunos filósofos ya dieron cuenta de esta pérdida de la magia. Es el caso, por ejemplo, del sociólogo y filósofo Max Weber, quien habló en su día del desencantamiento del mundo, debido a la progresiva racionalización y burocratización de la vida. Hay una idea interesante en relación a la magia, que es que, aunque pretendamos creer que la magia, de alguna manera, está desterrada de nuestra vida, o que es un mundo antiguo, o que es algo que está superado ya hace tiempo, hace años, sigue operando. Este mundo mágico sigue operando por debajo de la superficie, por debajo de la superficie en la que vivimos. Y nos influye mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que podemos imaginar. Una idea interesante. La magia es para la religión lo que la tecnología es para la ciencia. Curioso. En fin, en el libro se mencionan toda una serie de experimentos que tienen unas evidencias positivas a favor de la magia. Experimentos de telepatía, visión remota, presentimiento, precognición. Los generadores de números aleatorios, es decir, estos dispositivos basados en el efecto de túnel cuántico, que generan ceros y unos aleatoriamente, algo parecido a lanzar una moneda al aire. También el proyecto de conciencia global. En estos experimentos lo que se ve es que la conciencia de alguna manera influye en los resultados de los experimentos. Y en concreto, Dean Radin lideró una serie de experimentos que intentaban ver de qué manera la conciencia podía afectar a un dispositivo cuántico. En concreto, al famoso dispositivo de la doble rendija. Sabréis probablemente que el experimento de la doble rendija es uno de los experimentos cuánticos por excelencia, en los que se ve o se pone de manifiesto esta dualidad intrínseca de las partículas elementales, dualidad onda-partícula. Lo que se ve en el experimento de la doble rendija cuando se lanza una serie de partículas, ya sean electrones, fotones, a través de dos rendijas, lo que se obtiene es una franja de interferencia que se ve proyectado en una pantalla al otro lado de las rendijas. Según los experimentos realizados por Radin y su equipo, en relación a la doble rendija, hay un efecto del observador. El experimento se hizo con meditadores, los cuales estaban familiarizados con la idea de concentrar la atención, con meditadores y con no meditadores. El experimento se hizo con toda una serie de personas, se hizo con una serie de personas a las que se le pidió que en determinados periodos de tiempo tuvieran en mente la doble rendija. Y ese hecho parece ser que hizo que el efecto de la doble rendija, es decir, el efecto, la intensidad, podemos decir, de la medición disminuyese, fuera menor. La conclusión sería algo así como que la conciencia afecta, evidentemente, al resultado del experimento. El experimento también se hizo a distancia y se vio que el efecto del observador es independiente de la distancia. Claro, las conclusiones podrían ser estas. El papel de la conciencia en el mundo físico puede ser medido. De hecho, ha sido medido muchas veces y de muchas formas. Los resultados sugieren que la conciencia es un participante activo en la realidad. La conciencia, en este caso, ocuparía un papel predominante o fundamental. Por lo tanto, la conclusión definitiva de todos estos experimentos sería algo así como que la conciencia modifica la realidad. Lo voy a repetir un poquito. Lo repito nuevamente. La conciencia afecta la realidad. Y esto con experimentos testados, probados, con todo el rigor científico. Y, bueno, esto sería una bomba. Esto sería un titular de cualquier periódico ahora mismo. ¿Qué pasa? Pues yo creo que sigue habiendo sospecha. Todo lo que involucra la conciencia, la posible función, el posible efecto de la conciencia sobre la materia, sobre el mundo físico, pues, bueno, se pone en duda. Por lo que sea, se pone en duda. Evidentemente, hay mucho en juego. Hay una auténtica transformación, creo yo, en juego. Y que está en marcha. Creo que está en marcha y es imparable. ¿Y vosotros creéis que la magia existe? ¿Creéis que la magia es real? ¿Creéis que es algo superado acaso? ¿El pensamiento mágico? ¿La visión mágica del mundo? ¿La visión que tienen los niños, por ejemplo? ¿O algo parecido a eso? ¿Qué pensáis? Como siempre, ha sido un placer. Nos vemos pronto. Salud. 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 Gracias por ver el video.